Club de prensa con Gustavo Alegre. Canadá y Estados Unidos señalan que cohete iraní derrumbó avión comercial ucraniano. ¿Aumentará esto las tensiones? Washington aboga por transición rápida en Venezuela que conduzca a pronta elección en el país. Y luego de tres años de desacuerdos, el Parlamento británico finalmente respalda mayoritariamente el acuerdo sobre el Brexit. Comienza Club de prensa con Gustavo Alegre. Bienvenidos a Club de prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas desde la capital de Estados Unidos. Pueden seguir y hacer comentarios a este programa a través de nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24, y también suscribirse a nuestro podcast para escuchar el programa otra vez o cuando a usted mejor le convenga, en Apple y en Spotify. Club Prensa NTN24. Hoy vamos a compartir este espacio con María Peña. Ella es periodista, es nicaragüense, larga territoria en Washington, experta en cuestiones de inmigración y hoy trabaja en Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, muy buenos días en esta mañana fría. Fría, de acuerdo. Uno de los días más fríos de este invierno aquí en Washington y este fin de semana precisamente que viene una tormenta que afectará al norte del país y hay también alerta de tornados en el sur y fuertes lluvias. Bueno, también nos acompaña en esta mesa de trabajo María Luisa Rosel. María Luisa es periodista, es peruana, es corresponsal del canal mexicano Uno TV aquí en Washington. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Esa noticia de última hora que se ha conocido hace minutos y que abre la puerta a especulación. La Casa Blanca acaba de anunciar que a las 10 y 45, en un poco más de una hora, el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario del Tesoro Stephen Munchen van a comparecer en la sala de prensa de la Casa Blanca, María, para hacer comentarios. La especulación que nosotros hacemos es que podrían venir acompañados esa presencia de los dos responsables de diplomacia y del Tesoro de sanciones a Venezuela, a tenor de lo que hemos escuchado en los últimos días de la administración estadounidense. Exactamente. De hecho, ayer le preguntaron al presidente Trump sobre la situación en Venezuela. Pues como sabemos, dos presidentes de la Asamblea Nacional y de nuevo Guaidó como presidente interino. Y bueno, él muy vagamente, sin ofrecer muchos detalles, dijo que sí, que le preocupaba la situación, que Estados Unidos sigue comprometido con la democracia y con una transición en Venezuela. Y anteriormente, durante la semana, pues fuentes de la administración dijeron que efectivamente estaban sopesando sanciones adicionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Así que es más que probable que esta rueda de prensa sea precisamente para anunciar eso. O también la otra posibilidad, hablando de focos de detención en el mundo, más sanciones contra el gobierno iraní, que es otra cosa que prometió Trump. Sí, yo creo que es un esfuerzo más del gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha insistido en que se necesita una rápida salida y negociada con Maduro, cosa que no se ha logrado. El interés de Estados Unidos es hacer mayor presión para forzar al régimen de Maduro a una salida negociada. Pero eso es bastante difícil en las condiciones en las que se encuentra, especialmente la coalición que apoya al presidente interino, Juan Guaidó, que ha sido reconocido por la mayoría de países, y recientemente incluso por la Unión Europea. Al no contar Guaidó con un gran respaldo dentro de la propia oposición que está fragmentada, que está debilitada, eso dificulta incluso los esfuerzos de la propia oposición en Venezuela de buscar una salida negociada en Venezuela. Se ha pedido el adelanto de elecciones, que el régimen de Maduro permita un adelanto de elecciones, pero sabemos y entendemos claramente que Maduro no está dispuesto a eso. Entonces yo creo que en esas condiciones se ve muy difícil la posibilidad de lo que Estados Unidos propone, entre comillas, como una salida rápida y negociada. Yo creo que estamos viendo, de hecho, bueno, ojalá que nos equivoquemos, pero estamos viendo una repetición del escenario del año pasado cuando la oposición venezolana predecía ya el fin inmediato del régimen de Maduro. Pasaron los meses, continuaron las medidas de presión de la oposición y de la gente de Guaidó y en Osaka y no ocurrió nada sustancial, nada contundente para avanzar en esa dirección. Yo creo que se complica otra vez la situación en Venezuela. No olvidemos que las verdaderas víctimas acá es el pueblo venezolano que está sufriendo carencias y la oposición, lo único positivo, digamos, para la oposición es eso, que están ahora más unidos con Guaidó. Sí, yo considero lo mismo. Yo creo que mientras el régimen de Maduro tenga todavía el respaldo de la cúpula militar, mientras no haya la posibilidad de buscar una salida negociada para el régimen de Maduro, la posibilidad de que se logre una solución para el pueblo venezolano, más de 4 millones de venezolanos que están saliendo de su país en condiciones muy precarias, va a generar una presión también en los países que están alrededor de Venezuela. Colombia es el país que ha sido el mayor receptor de refugiados y asilados colombianos. Perú también tiene un gran contingente de inmigrantes que buscan refugio y asilo en mi país y esa presión se genera alrededor del continente, tratando de buscar una solución para las personas en países que por sí ya tienen situaciones precarias en sus propios sistemas sanitarios y educación. Creo que este va a ser probablemente el principal problema y el foco de atención para América Latina en este año. Son las 6 y 6 minutos de la tarde en Teherán. La diplomacia de los países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el avión que se estrelló con 176 personas, que cayó, fuera derribado. El avión siniestrado salía de Teherán, la capital de Irán, la misma noche en la que se producían los bombardeos de Irán a dos bases militares donde había presencia de militares estadounidenses y de miembros de la coalición internacional. La especulación surgió inmediatamente dado el momento de tensión y si bien el régimen iraní lo niega, las autoridades de inteligencia de estas naciones dicen que no es una opción que haya que descartar y cada vez la dan por más segura. ¿A quién tenemos que creer, María Luisa? Bueno, la primera comparecencia en público del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmando que efectivamente la inteligencia canadiense, así como la inteligencia de otros países, confirmaría que efectivamente se trataba de un derribo por parte de un cohete iraní para derribar este avión, ha generado ya las primeras reacciones. Irán niega definitivamente que se trate de ese caso, insiste en que era una falla mecánica, pero Irán no ha mostrado ninguna evidencia hasta el momento de que efectivamente fuera una falla mecánica. Estamos en las primeras horas de la evaluación por parte del equipo técnico y de los rescatistas que tienen que recoger las cajas negras. Irán tiene que permitir la evaluación de esas cajas negras. Al parecer, inicialmente habían sido muy reticentes, aparentemente están dispuestos a permitir la revisión. Equipos de Ucrania, porque la aerolínea era ucraniana, también están participando en la evaluación de las cajas negras y en la evaluación de lo que son los restos de los cuerpos que perecieron. Más de 60 de ellos eran iraníes que tenían doble nacionalidad, canadienses e iraníes. Si Irán no logra demostrar enfáticamente que esto fue una falla mecánica, como ellos están argumentando, entonces aumentarían las sospechas y las especulaciones, como dices tú, que lo que recoge la inteligencia estadounidense, canadiense, incluso la del Reino Unido, apuntarían a ser la correcta. La preocupación en este momento es que, como hemos visto, hay una coincidencia muy extraña en cuestión del tiempo. cuando se produce el ataque con misiles de Irán contra las dos bases de Estados Unidos en Irak, ocurre solamente unas horas después del derribo de este avión o la caída de este avión. Eso ha generado ya una suspicacia muy grande. No queda muy claro cuál va a ser la estrategia o la presentación de argumentos todavía de Irán respecto de esto, cuando tenemos en cuenta que el timing es muy cercano entre un hecho y el otro. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y nosotros como periodistas, obviamente tenemos que tener mayor cuidado de no entrar en el juego de especulaciones, porque esa es una arena movediza. El presidente Trump dijo ayer que podría haberse tratado de un error del otro lado. Eso no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que ahora mismo el gobierno de Estados Unidos ha comprometido ayuda en las investigaciones de la aviación para ver efectivamente qué fue lo que pasó. Ucrania no descarta que sea un acto terrorista. Habría que ver por qué ese blanco, si efectivamente es un acto terrorista, por qué ese blanco particular, cuando era una aviación, un vuelo comercial. Entonces, yo creo que estamos todavía en la fase preliminar. Hasta que no se sepa exactamente qué fue lo que causó ese accidente, no podemos entrar en especulaciones de por qué se ocurrió o por qué no se tomaron medidas preventivas. Porque recordemos que a raíz de los ataques eran misiles balísticos, no eran cohetes ordinarios. Estados Unidos prohibió inmediatamente aviación comercial sobre esa zona. Entonces, habría que ver, yo creo que va a ser cuestión de tiempo, una semana, dos, hasta que no se sepa con más certeza qué fue lo que ocurrió. Ayer hablaba con un experto en Oriente Medio que conoce bien esa realidad política y me decía, mira, ten en cuenta una cosa, y es que cuando un país como Irán, como cualquier potencia, pero en el caso de Irán aplica, decide emprender un ataque con misiles a bases militares que están relativamente cerca, porque están en la zona, lo que hace de manera protocolaria el sistema de defensa del país es activar sus baterías antiaéreas. Las baterías antiaéreas no necesariamente está un señor allí detrás, como en la Guerra Fría, con el botón rojo pendiente de apretar. Simplemente son sistemas que detectan qué puede haber en el espacio aéreo y se activan para defensa. Israel lo tiene y lo activa con mucha frecuencia, lo que conocen como el paraguas, me parece, un sistema de protección que cualquier intento de lanzamiento de artefactos es contraatacado para que exploten en el aire y no en el terreno. Una de las posibilidades es que se activasen esas baterías antiaéreas de defensa de manera habitual cuando pasan este tipo de cosas, y en esa zona del mundo pasan, o han pasado bastante, y que se activasen de manera automática con la presencia de un avión. Y el vuelo ya iba en camino, efectivamente. Lo que uno se pregunta es cómo las autoridades iraníes permiten la salida de vuelos cuando tienen su sistema antiaéreo activo. Eso sí parece una contradicción y ahí sí podría estar el error humano. Claro, claro, efectivamente, pero no lo sabremos hasta que termine la... Porque el peligro de entrar en el juego de especulaciones es que cada de las partes tiene su propio interés en avanzar su teoría, ¿no? Por cuestiones políticas. Sí, pero oye, María, hoy cada vez es más difícil mentir. Es decir, el video que está circulando... Pero no es que no lo vayan a intentar. Efectivamente, ¿no? Y supongo que el gran éxito del mundo en el que vivimos hoy es que convenzas. No que mientas, porque sabemos que los políticos mienten, sabemos que hay fuentes que mienten y lo hacen de una manera flagrante. El problema es que esa mentira, a pesar de que los medios lo filtramos, acaba convenciendo a los ciudadanos que acaban desconfianzando más del trabajo de los que filtramos la información que no de la fuente. Y es una guerra de narrativas. Pero hay algunos hechos concretos. Por ejemplo, el hecho que la organización que regula la aviación civil en Irán haya salido públicamente a mostrar partes del informe que señala que este avión en particular de la aerolínea ucraniana había pasado la revisión el día lunes y que el pasar, la evaluación correcta, demostraría que no había ninguna señal de alerta con respecto a ninguna falla mecánica, que es el argumento principal. Por eso vuelvo y repito, el argumento principal del gobierno de Irán y de las autoridades iraníes es que no cabe la posibilidad de un derribo porque el avión pudo haber tenido una falla mecánica. 9 y 43 minutos de la mañana en la costa este de Estados Unidos, en Washington, las miradas puestas en Nancy Pelosi, que recibe la presión de propios y extraños para si entrega o no los artículos de acusación de juicio político el presidente Donald Trump al Senado. Ese es el paso que se necesitaría ahora para activar la conformación del jurado, que sería el Senado, la presidencia de ese jurado, que sería la del presidente de la Corte Suprema, e iniciar así ese proceso de juicio político. La disputa, ¿dónde está? María Luisa, está en que los republicanos quieren que el juicio sea rápido y esperan que se lo entreguen para sacárselo de encima, si se puede decir así de una manera coloquial, y los demócratas dicen no le voy a entregar esos artículos hasta que usted no me diga, líder de la mayoría en el Senado, cuáles van a ser las reglas de ese juicio, porque de lo contrario no será justo y no pretendo que el juicio se lo quiten de encima como pretenden. Sí, efectivamente de eso se trata. Hay un enfrentamiento entre la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, y el Senado, dominada por los republicanos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha sido muy clara y muy enfática. Voy a entregar los artículos del juicio político, es decir, los cargos contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando ustedes en el Senado, le dice la presidenta de la Cámara de Representantes al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, nos entreguen a nosotros y a los estadounidenses cuáles van a ser las reglas, las pautas para establecer el juicio político. Entre esas pautas está, por ejemplo, que se permita la comparecencia de testigos y la presentación de documentos que la Casa Blanca hasta el momento y durante toda la etapa de la investigación ha negado enfáticamente. Ha dicho que no permite la presencia ni la comparecencia de testigos durante todo este proceso. Lo que los republicanos tienen a su favor en este momento son los votos, porque son mayoría. Los republicanos podrían aprobar tranquilamente una resolución para iniciar todo el procedimiento del juicio político sin la necesidad de negociar con los demócratas la posibilidad de lo que plantea la presidenta de la Cámara de Representantes, es decir, la presentación de testigos y documentos. Si eso ocurre, entonces entramos en una etapa de entrampamiento entre lo que propone la presidenta de la Cámara de Representantes y a lo que está dispuesto el Senado. No sabemos en este momento qué es lo que va a ocurrir en el transcurso de estos días, pero todo apunta a que la presidenta de la Cámara de Representantes va efectivamente a enviar los cargos al Senado más temprano que tarde. Probablemente la próxima semana tengamos ya el inicio del proceso. Hoy los demócratas necesitan al menos cuatro votos de los republicanos para poder controlar ese proceso de citación de testigos. Hay tres que se dan por seguro. Uno sería el senador de Utah, la senadora de Maine y la senadora de Alaska. Muchos se preguntan quién es el cuarto, quién podría ser el cuarto. Y María, conversábamos antes de comentar el programa que si el juicio y la votación fuera secreta habría muchos más. O eso es lo que confían y aseguran los demócratas. Sí, lo que pasa es que ahí no podemos quitar, o sea, debemos incluir aquí el contexto político en el que estaría llevándose a cabo este juicio. Recordemos que el presidente Trump, su administración, sus aliados republicanos en el Congreso han mantenido la narrativa de que todo este proceso ha sido una farsa, que ha sido un invento de los demócratas porque todavía no se conforman con que Trump ganó la presidencia en el 2016, que los cargos son un fraude porque él no presionó a Ucrania a investigar a sus rivales políticos. Recordemos, ¿cuáles son los dos cargos? Primero, abuso del poder y segundo, obstrucción del Congreso. Obstrucción del Congreso porque se negaron a permitir el testimonio de testigos de lo que pudo haber pasado respecto a las presiones a Ucrania para que investigara al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo. Porque, dicho sea de paso, Biden es un rival político de Trump y posiblemente sea el que le dispute la presidencia en noviembre próximo. Entonces, tenemos el contexto político, tenemos la situación de los republicanos que han mantenido un frente unido con el presidente Trump. Esta semana, varios expertos académicos decían, bueno, ya que estamos hablando de modificar reglas, el Senado bien podría adoptar una regla para que el voto para exonerar o destituir a Trump sea secreto y así nadie sienta presiones políticas para situarse del lado de Trump o en su contra. Y es decir, este voto secreto le permitiría a todos los senadores votar con su conciencia. Recordemos que no sería la primera vez que el presidente Trump toma represalias contra alguien que le lleva la contraria de su propio partido. Él ha exigido un frente unido, les ha pedido por Twitter y por todos los medios que lo defiendan. El error estratégico de McConnell acá fue que públicamente dijo, vamos a coordinarnos con los abogados de la Casa Blanca y no vamos a permitir de ninguna manera que él sea destituido. Con esa declaración anticipada, obviamente es entendible que Pelosi mantenga ese escepticismo sobre la transparencia y la justicia del proceso. Y eso es lo que ha preocupado también algunos senadores republicanos que dicen, oiga, no se trata aquí del presidente, se trata de la institucionalidad. El juicio, el presidente del Senado tiene que ser imparcial, no puede coordinarse con la parte acusada. O sea, imagínate tú, en una situación de un juicio criminal, por ejemplo, en un tribunal criminal, nunca se ha visto que la defensa se coordine con el acusado o cualquiera de las partes se coordine con el acusado y ya de antemano anticipe exonerar al criminal. Entonces, yo creo que el paralelo es justo porque es lo que Pelosi está reclamando. Yo no estoy dictando cómo ustedes van a hacer el juicio. Lo que estoy diciendo es que si nos tomamos la molestia de aprobar estos dos cargos, es para que de verdad haya rendición de cuentas de un presidente que hasta ahora ha actuado como que está por encima de la ley. Brevemente. Por eso yo creo que todos los ojos están puestos sobre Mitch McConnell, por las razones que esgrime María y porque además uno de los testigos claves que podría participar en el juicio político es John Bolton, el ex consejero de seguridad de la Casa Blanca que está dispuesto a comparecer ante el Senado si es que recibe una citación judicial que se conoce como supina en inglés. Él ha dicho esta semana que está dispuesto, él ha dicho además que se ha tratado de comunicar con el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell y que no ha sido atendido. Es decir, hay una disposición de un testigo de participar en el proceso del juicio político que además no es cualquier testigo. Estamos hablando de quien tenía de primera mano o de quien tiene de primera mano información de si hubo o no efectivamente presión por parte de la administración sobre el gobierno de Ucrania para que se investigue a un rival político que finalmente es el tema o la trama central que ha originado todo esto. Y aquí unos y otros ven en John Bolton la posibilidad de conseguir su objetivo. Los republicanos dicen es un aliado de Trump a pesar de haber salido de la Casa Blanca y puede venir a exonerarlo. Y los demócratas dicen salió mal de la Casa Blanca y puede tener información que contribuya a las acusaciones al presidente. La incógnita de si habrá o no testigos en ese juicio político. Esto es Club de Prensa. Vamos a la pausa. Antes le recordamos que ustedes pueden suscribirse a nuestro podcast en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios, sus opiniones en la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Ya regresamos. Dos cincuenta y siete minutos de la tarde en Londres. Aún resuena el eco del terremoto que ha causado la decisión del príncipe Harris y su esposa Meghan Merkel de dar un paso al costado y dejar de tener esa presencia, esa participación protocolaria, pública, vinculada a sus responsabilidades como parte de la realeza británica. Quieren un poco de privacidad, de vida lejos de las cámaras. La relación de la pareja con los medios de comunicación británicos, particularmente con los tabloides, no ha sido muy amable, que digamos. Y ahora el príncipe Harry y Meghan han hecho un breve comunicado en el que dicen prefieren que su vida transcurra en América del Norte y en el Reino Unido para apoyar a la reina, han dicho, pero alejados de esa agenda pública que les obliga su responsabilidad. Eso acompañado del compromiso de ser autosuficientes económicamente, porque ser miembro de la realeza y tener esas actividades públicas implica también unos ingresos por parte del Estado. María Luisa. Yo creo que lo que más ha incomodado de la realeza y a la reina Isabel ha sido el hecho de que ninguno de los dos ha anticipado su decisión, ninguno de los dos comunicó su decisión a la reina ni a ningún miembro de la Casa Real Británica y entonces la mortificación más grande es esa, el haber sido sorprendidos por este anuncio de que de manera autónoma, independiente, han hecho ellos dos sin ningún contacto previo con la realeza. Muy probablemente si lo hubieran hecho. Saltándose ese protocolo. Y si lo hubieran hecho muy probablemente no los hubieran dejado. Así es, así es, eso fue una táctica de ellos, dijeron vamos a de todas maneras tomar esta decisión, seguimos adelante con la decisión y por supuesto eso ha incomodado muchísimo. Hay muchas especulaciones de que intentaron cambiarles, intentaron forzarles a que se retractaran, que emitieran un nuevo comunicado diciendo que efectivamente no lo iban a hacer, pero parece que la decisión de ambos es bastante firme y no van a dar marcha atrás. La otra cosa que es muy curiosa es ver la reacción en el mundo respecto de esa decisión. Los tabloides y los periódicos en general tienen unas portadas, algunas caricaturescas. En Estados Unidos una serie de programas de televisión y también la prensa escrita tiene caricaturas muy interesantes y algunos incluso han hecho mofa del asunto diciendo que esa actitud es muy americana, que solo los estadounidenses se saltan el protocolo y que no tienen modales o que no tienen maneras. En todo caso, yo creo que sí llama mucho la atención de la firmeza que ellos han tomado por distanciarse de la Casa Real y de decidir que quieren ser autónomos económicamente, que eso sí marca un antecedente y un presente. De todas maneras, en ese reto para ser autónomos no es que me den mucha lástima, que digamos. Muy probablemente ambos pueden formar parte estando en el sector privado de consejos de administración, de asesores... Sino que no es que estén abandonando por completo la realeza. De hecho, la pareja ha dicho que quiere mantener su domicilio en Windsor. O sea, tienen una super mansión ahí, como tú dices. O sea, nadie les debe tener lástima de que van a pasar hambre porque ese no es el caso. Pero también tenemos que recordar que esto se sitúa en un contexto en el que la realeza ha venido sufriendo golpes muy fuertes a su imagen ante en foros públicos el año pasado por todo el escándalo de que si el príncipe Andrew estuvo o no implicado en el escándalo de Harry Weinstein. Es decir, no de Harry Weinstein, de Jeffrey Epstein. De Jeffrey Epstein. Entonces, claro, han tenido que estar haciendo una operación de control de daños a su imagen y ahora les viene esta noticia bomba que vino de la nada de repente. Pero yo no creo que es que haya venido de la nada. Recordemos que Megan ya había dicho públicamente que estaba, se sentía muy sofocada por estar en el ojo de los medios, por ser el centro de atención de los medios. Se le criticaba la vestimenta, se le criticaba el peinado, se le criticaba, bueno, que qué tipo de madre va a ser. Es decir, es muy difícil porque son figuras públicas muy prominentes y las presiones yo creo que al final la colmaron y yo supongo que en la privacidad de su hogar le ha de haber planteado al esposo, mira, tenemos un niño, vamos a criarlos, darle privacidad. Nuestra cadena hermana, NBC, confirmó esta mañana que de hecho ya Megan Merkel regresó a Canadá donde está el niño y ahí empieza esta fase, este siguiente capítulo de la pareja de la pareja Megan que de hecho el proceso ahora ya le pusieron Mexit. Mexit jugando con las palabras de Brexit, ¿no? El exit, de salida, Megan, salida, Mexit. Sí, lo de la prensa británica es de libro. Y es tan nada. La capacidad, lo de la capacidad de crear esos conceptos con un jugo de palabras que también lo vemos en algunos medios de comunicación estadounidenses, particularmente en el área de Nueva York, estoy pensando en un par que tienen esa habilidad de jugar con imágenes y con el jugo de palabras para lanzar un mensaje que parece toda una editorial. Hay una fotografía de Megan Merkel con ruleros, sentada y con su celular en la mano y voltea y le dice el príncipe bueno, búscate un trabajo de verdad, ¿no? Y él está con un montón de palomitas de maíz y una cerveza en la mano y casi sí con un pequeño DVD y todo puesto mirando la televisión. Imagínense. Bueno, hablando de Londres, en el Parlamento Británico, al margen de lo que pase en la realeza y de quién o no asume sus responsabilidades, lo que sí han hecho los parlamentarios es votar, votar después de tres años algo que a Theresa May le costó el puesto, si se puede decir así, y es la resolución que confirmaría el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Claro, lo han podido votar ahora porque tras las elecciones el partido de Boris Johnson sí ha conseguido la mayoría necesaria, pero en cualquier caso sigue siendo un éxito, entre otras cosas, porque Theresa May, que también formaba parte de esa mayoría conservadora, aunque no tenía la mayoría absoluta, no consiguió la unidad dentro del partido, María. Exactamente, y de hecho, vemos que para Boris Johnson este voto, que fue de 330 a favor y 231 en contra, ha sido una tremenda victoria política para él, recordemos que el año pasado la situación para Johnson no era muy buena, se especulaba de que incluso no tenía remotas posibilidades de ganar, y aquí está él, pues ya instalado como primer ministro, es decir, las cosas ya se voltearon a favor de él, lo interesante va a ser cómo va a ser este mecanismo para la eventual salida, para la eventual salida de Gran Bretaña, pues de la Unión Europea. Sí, la Cámara de los Comunes dominada por los conservadores ha logrado sacar adelante esta votación que fortalece la figura del primer ministro Boris Johnson, el reto de Boris Johnson ahora que se ha aprobado la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un bloque de 28 países, y que se supone que debe cumplirse el 31 de enero, esa fue la votación, el compromiso es la salida del Reino Unido de la Unión Europea a partir del 31 de este mes, el reto más grande para el primer ministro inglés es la parte económica, ¿cómo va a lograr el Reino Unido de solventar su economía sin contar con este gran bloque económico que era el de la Unión Europea? ¿Qué tratados de libre comercio? ¿Qué reactivación económica? ¿Qué proyectos económicos? ¿Cómo va a ser la estrategia económica del primer ministro inglés para poder solventar la economía del Reino Unido que estaba íntimamente integrada al bloque económico europeo? Y por eso creo que podemos ver en algunas reacciones que ha tenido el primer ministro británico Boris Johnson en el cuidado y en el uso de su lenguaje a la hora de referirse por ejemplo al ataque con misiles iraníes contra las dos bases de los Estados Unidos en Irak y cuál ha sido la reacción de Estados Unidos que propició ese ataque que fue dar de baja con drones al general Soleimani iraní en territorio iraquí al revés primero vino el asesinato de Soleimani y luego la reacción el cuidado del manejo del lenguaje del primer ministro británico por un lado justificar la reacción de Estados Unidos y por el otro lado señalar que era importante que las dos partes llegaran a un acuerdo para desescalar este enfrentamiento que han tenido Irán y los Estados Unidos porque para el primer ministro británico es muy importante establecer un primer tratado de libre comercio con los Estados Unidos Trump ha mostrado evidentemente su interés en que eso se logre y por eso el cuidado y el manejo diplomático de Boris Johnson con respecto al tema de Irán y Washington hay una cuestión técnica acá de que esto tiene que pasar ahora al escriturinido de los Lores y puede estar la remota posibilidad de que se modifique el texto o en caso contrario de todas maneras tiene que tener la venia de la reina y es lo más probable que suceda el gobierno no tiene mayoría en la Cámara de los Lores no tiene mayoría por eso es que se habla mucho de modificar el texto y yo creo que es muy importante hacer énfasis en el aspecto económico porque todavía o que yo sepa no se ha hecho público los detalles de la situación por ejemplo aduanera ¿qué pasa ahora que ya no van a estar en el bloque de la Unión Europea que tenía una política aduanera única al salirse pues obviamente van a tener que establecer otras reglas del juego y eso no está bien definido oye que maravilla en cualquier caso ahora que os escuchaba esa tradición británica del parlamentarismo que habla de Cámara de los Comunes Cámara de los Lores en los sistemas parlamentarios occidentales hablamos de el Parlamento y el Senado y tienen ese tono en el Reino Unido tan grandilocuente y hay que recordar que el Reino Unido no tiene constitución sino que es una democracia que se ha ido forjando en base a tradiciones bueno las cosas que pasan que se las contamos y las analizamos aquí en NTN24 vamos a la pausa hoy en Club de Bercha con María Peña y con María Luisa Rosel ya regresamos a las 10 y 13 minutos de la mañana en Lima Perú la campaña electoral se acerca a su fin 25 millones de peruanos van a los comicios parlamentarios este próximo 26 de enero esta campaña electoral ha estado marcada por el racismo y las mentiras María Luisa se enredrece la política peruana más aún es complejo hay que recordar un poco por qué vamos a un proceso electoral legislativo en el Perú el próximo 26 de enero el presidente Martín Pizcarra que es presidente interino después de que Pedro Pablo Kuczynski fuera obligado a dimitir tiene que entrar a un proceso de elecciones porque el presidente disolvió el congreso el pasado 30 de septiembre ya pasaron más de 100 días y este nuevo congreso que debería ser elegido el 26 de enero solamente tendría funcionamiento hasta julio del año entrante que es cuando se convocan a nuevas elecciones el próximo año el 2021 Perú viene tendría que pasar por un proceso electoral de elecciones presidenciales porque el presidente Martín Pizcarra es solamente un presidente interino hasta ese periodo y el congreso solamente funcionaría por lo que resta del tiempo que le correspondería al congreso que fue cesado la discusión de todo esto ha sido porque ha habido un enfrentamiento político en el Perú porque la mayoría fujimorista que era mayoría en el congreso que fue cesado se oponía a las investigaciones por lavado de dinero de su líder principal Keiko Fujimori hija del expresidente peruano Alberto Fujimori el Tribunal Constitucional estaba evaluando precisamente las investigaciones por lavado de dinero que hay contra Keiko Fujimori y quería mantener el control de ese órgano tan importante y en vista de todo eso y el enfrentamiento que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo con el respaldo de los peruanos y apelando al artículo 134 de la Constitución del Perú el presidente se vio obligado a anunciar el cierre o el cese del congreso la disolución del congreso lo que preocupa en este momento es que todavía no están claros los peruanos no conocemos todavía quienes participan quienes son los candidatos que participan de todas las diferentes riendas políticas de todos los diferentes partidos políticos hay reglas claras que están establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones pero no hay información necesaria para conocer quienes son los candidatos el tramo de la campaña ya prácticamente se está cerrando se está acabando y hay algunas buenas noticias en el sentido de que por ejemplo legisladores que estaban siendo impugnados o estaban siendo investigados no van a poder participar en el nuevo proceso legislativo sin embargo todavía hay mucha información que no se conoce y lo único positivo es que los peruanos respaldan este nuevo proceso de elecciones legislativas y están completamente de acuerdo con el gobierno en que haya sido cerrado el anterior congreso vamos a ver qué ocurre desde este momento hasta el 26 de enero que son las fechas de las elecciones parlamentarias yo creo que obviamente el objetivo final es tratar de mantener una estabilidad por la economía y por la seguridad regional también porque decíamos anteriormente que Perú además de toda la situación interna que tiene tiene que bregar también con ese continuo goteo de venezolanos que llegan a sus fronteras buscando refugio entonces una situación complicada para Perú es increíble como las migraciones venezolanas han acabado afectando los procesos electorales en diversos países en Chile lo vimos con noticias falsas que fueron utilizadas para mover las pasiones más bajas de los chilenos en contra de los venezolanos lo vemos en Perú lo hemos visto en Ecuador en las revueltas que hubo en contra del gobierno de Lenín Moreno lo hemos visto en Colombia como esa migración tan necesaria de ayuda humanitaria tan necesaria para estos venezolanos se convierte en un problema para los países de acogida exactamente bueno es que lamentablemente el tema de inmigración siempre ha despertado pasiones de uno y otro lado y es un fenómeno global en el que vemos gente que huye de inestabilidad de violencia y países donde tienen presiones internas de grupos xenofóbicos de grupos antimigrantes que ven precisamente en los inmigrantes la culpa de los males del país es lamentable pero es una realidad a nivel global Perú ha hecho un gran esfuerzo por acoger a la mayoría de los inmigrantes venezolanos que han llegado hay más de medio millón en el Perú la cifra se va a extender a lo largo del 2020 les han entregado hay un proceso de clasificación un proceso de registro pero los servicios públicos tanto de educación como de salud en algunas partes en algunas provincias especialmente del norte del Perú son precarios y cuando hay un contingente tan grande de refugiados que buscan asilo como es el caso de la inmigración masiva de venezolanos llegan a colapsar algunos de los servicios públicos que funcionan en nuestros países de América Latina hay un esfuerzo importante entiendo que los consulados de Venezuela están haciendo algunas coordinaciones con los gobiernos regionales del Perú y hay algunas cosas buenas que rescatar también de esa migración venezolana que llega a nuestros países que es que aportan con su conocimiento con su preparación en los lugares más remotos hay el caso de una venezolana que logró armar una especie de botica o farmacia de manera muy modesta pero con mucho apoyo para lograr luego clasificar una serie de medicamentos que estaban vencidos y que aún estando vencidos servían para curar enfermedades de los venezolanos y ha logrado enviar esos medicamentos que estando vencidos han salvado vidas de venezolanos en su propio país hay muchos esfuerzos encomiables está también la orquesta de los inmigrantes venezolanos la orquesta que se ha formado en Lima y que recientemente dio un concierto creo que hay esfuerzos muy loables pero también entiendo que desde el punto de vista social y económico para los países que reciben ese contingente de inmigrantes supone un gran esfuerzo y un gran reto esto es club de prensa hoy con María Peña y con María Luisa Rosel háganos llegar sus comentarios a nuestra cuenta de twitter club prensa ntn24 y como siempre suscríbase cuando no pueda vernos para escuchar el programa del día en el podcast de Apple y Spotify si nos busca como club de prensa ntn24 allí nos tiene ya regresamos 10 de enero la mala semana los viernes la preguntamos a nuestros invitados a quien se la dan hoy María yo se la doy a la realeza británica porque el miércoles resumieron sin previo aviso la noticia bomba de que Meghan Markle y su esposo el príncipe Harry van a dejar de lado su rol protagónico dentro de la realeza es decir quieren privacidad y autonomía eso que quiere decir que no van a estar ya como figuras públicas de la realeza van a dividir su tiempo entre Canadá y el Reino Unido con algunos términos claro que todavía están por negociarse porque la pareja quiere mantener su propiedad su vivienda en Windsor y otros privilegios pero yo creo que esto ya es hasta aquí no más es la raya que ha puesto acá Meghan por todas las presiones a las que ha estado sometida recordemos que la realeza la pareja se ha quejado de que la prensa británica ha sido especialmente brutal con Meghan la tienen bajo la lupa constantemente analizando cada movimiento la vestimenta el peinado las decisiones que toma respecto a la crianza del niño es decir ya yo creo que se colmó y dijo hasta aquí no más y le planteó al príncipe Harry pues tener que irse y de hecho lo bueno es que él obviamente la ha respaldado y él ha dicho públicamente que a su propia madre la princesa Diana la llevaron al punto de la muerte porque recordemos que ella cuando la princesa Diana falleció fue porque iba huyendo de los paparazzi entonces tenemos aquí ahora a una realeza británica teniendo que controlar los daños y proteger su imagen ante este nuevo escándalo María Luisa la mala semana mala semana para los australianos en realidad mala semana para todos en el planeta porque si uno ve las imágenes de los incendios catastróficos en Australia más de 6 millones de hectáreas afectadas más de 15 mil viviendas destruidas hay 24 personas hay decenas de desaparecidos estaba mirando las últimas cifras y hay 480 millones de mamíferos aves y reptiles que están siendo afectados por estos incendios es una muy mala semana comenzando el 2020 conocer que una cifra tan grande del territorio australiano está siendo afectado por causa de unos incendios que son incontrolables en este momento es una mala semana viendo las imágenes de aquellos que se acercan para tratar de rescatar los animales que están en condiciones muy precarias y por supuesto es una mala semana por las repercusiones que estos incendios van a tener para el planeta y para los australianos y otro ejemplo de los peligros del cambio climático así es claro y decía no son controlables están alimentados por las tormentas inesperadas y los rayos que provocan esos incendios la ola de calor y cuando un incendio comienza con ese calor los vientos que se producen pues la verdad se ha convertido en una tarea titánica para los bomberos australianos hacerle frente leí esta mañana que Australia es por sí misma un continente y es un ecosistema que además está relativamente aislado del resto del mundo y eso hace que esos incendios en la proporción en la que se están produciendo puedan alterar de manera irreversible ese ecosistema hasta un punto de no retorno no sería una exageración decir que es un país en llamas porque lo está Australia con eso cerramos el programa de hoy y la semana les deseamos un feliz fin de semana gracias por habernos acompañado hoy hemos compartido este espacio con María Peña periodista de Telemundo Digital y con María Luisa Rosel es periodista y corresponsal de la cadena 1 TV aquí en Washington cadena mexicana gracias a ustedes por la generosía de su tiempo que tengan una feliz jornada Joe downtown cosas la la Gracias por ver el video.